Los Tigres del Norte, las cuatro fechas de RBD, el concierto de la Feria de las Flores y un concierto de reggaetón denominado La Fórmula, son algunos de los eventos que están programados y confirmados para la ciudad en este segundo semestre. Según las directivas del Inder Medellín, se dará prioridad al fútbol profesional colombiano y no se afectarán sus fechas. Por eso, se espera confirmación para los otros 14 conciertos contemplados. Bueno, lo primero es que el Inder Medellín, la alcaldía de Medellín, prioriza el fútbol sobre cualquier tipo de evento en el Atenasio Girardot. En este caso, actualmente, tenemos cinco conciertos aprobados para el estadio Atenasio Girardot. Los conciertos que se hacen tradicionalmente cada año de Feria de Flores, los conciertos de RBD, un concierto de Tigres del Norte y un concierto de reggaetón de La Fórmula. Los demás conciertos, ahí es donde quiero hacer la precisión, los demás conciertos están en un proceso de aprobación y por eso se envía la carta a la Di Mayor y a los equipos para contarles las fechas que están solicitando estos empresarios para realizar los conciertos. La decisión de las fechas de los próximos conciertos dependerá de que no se crucen las fechas con el fútbol y que no se vean afectados los clubes y la programación de la Copa Libertadores que disputará Atlético Nacional en Medellín. Estamos precisamente en el estudio, en la verificación, en el análisis de las fechas, en el análisis del impacto que pueden generar esos conciertos porque no todos los conciertos se realizan en el estadio, hay conciertos que tienen un aforo de 10.000, 15.000 personas que se pueden hacer en la Macarena, que se pueden hacer en el Diamante de Béisbol, en otros escenarios, pero solo los que son enviados al estadio, para el estadio, el Inder Medellín Eleva la solicitó al Comité de Eventos de la Ciudad para que ellos definan si, de acuerdo al cronograma de fútbol, se cruza o no se cruza con fútbol. El Comité de Eventos de la Ciudad deberá definir, de acuerdo al cronograma del fútbol, los próximos eventos. El Inder reiteró que no se afectará ningún partido de fútbol con los conciertos que ya están definidos en la ciudad.